Este es el momento de ver Samamés de una forma espectacular, como seguro que no se ha visto hasta el momento. Lo vamos a hacer gracias a un helicóptero eléctrico, creo que el nombre, Dani es su piloto. Dani, esto se llama Octocopter, ¿no? Sí, se le denomina Octocopter porque tiene ocho motores eléctricos y de ahí viene el nombre. Helicóptero y Octo por los ocho motores. Pues gracias al Octocopter vamos a tener la posibilidad de ver algunas cosas espectaculares, como insisto, creo que no ha visto nadie. Por ejemplo, ¿qué altura podemos subir con el Octocopter? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué imagen nos daría? O, si quieres, lo hacemos ya, tratamos de subir y me vas explicando hasta dónde puede subir y vamos viendo qué imagen nos da porque seguro que es impresionante. Vamos a intentar. A ver, vamos con el vuelo del Octocopter. Estamos viendo ya por encima de Samamesa. ¿Hasta qué altura crees que puede subir? Bueno, pues vamos a ir subiendo poco a poco. Ahora me está informando la telemetría que estamos ya a 100 metros de altura. Estamos ya a 100 metros de altura. ¿Cuál es la altura máxima que habéis subido con el Octocopter? 400 metros. Yo creo que para las dimensiones de este campo, con algo menos de 400, yo creo que será suficiente. Sube a unos 3 metros por segundo, entonces la velocidad de ascenso es bastante rápida, entonces llegaremos enseguida ya. Me está diciendo Germán que ya prácticamente se le ve completo. Ahora estamos a 370 metros. ¿370 metros? 370 metros. Bueno, bueno, bueno. O sea que esto es Samamesa desde casi 400 metros de altura. Es una visión espectacular porque estamos diciendo desde tierra que están las tres cuartas partes del campo construidas. Tiene una forma muy parecida a un imán visto desde esa altura, ¿no? Son tres cuartas partes, pero da la sensación de que todavía falta, no sé, un poquito más. Es espectacular realmente. Es una imagen impresionante en la que se aprecia, por cierto, estupendamente lo que falta todavía de construir. La huella de la antigua catedral también se ve fenomenalmente. Bueno, yo desde luego creo que para ver realmente lo que se ha construido, todo lo que ha sido la obra, lo que falta por construirse, es una imagen sin igual. Y luego vamos a ver qué posibilidades tiene, pero porque vamos a tratar de movernos dentro del campo, ¿no? ¿Será posible hacer incursiones por dentro del campo, meternos a la altura de las gradas, yo que sé, por el césped? Sí, pero de momento la primera toma vale su peso en oro. Dani, tratamos de hacer una entrada que no se va a volver a poder hacer una vez que esté el campo construido. Esa entrada aquí por donde tenemos ahora el agujero delante de la obra para dirigirnos hacia la zona alta de los graderíos. De los graderíos, vale. Entre la estructura y las gradas. Vamos allá. Vamos a ver la imagen. La verdad es que es muy bonito. Esto dentro de una temporada ya no se va a poder hacer porque el campo estará totalmente cerrado. Y no va a haber forma. Nos ha valido aquí para enseñar Samamés de una forma especial. Es bonita la imagen. Es muy bonita la imagen. Vamos a ir, a medida que vamos avanzando, buscando la zona superior de los graderíos. Vamos a ir buscando esas localidades del fondo porque una de las características que tiene la grada, sobre todo la parte de arriba, es su inclinación. Es mucho más inclinado el campo de lo que era el antiguo Samamés. Y claro, con un mayor aforo, con esa mayor inclinación, lo que se ha procurado es que todo el mundo pueda estar muy encima del césped. Es decir, que Samamés no pierda su efecto de bombonera, si se me permite la expresión. Que estén los futbolistas muy debajo del público o el público muy encima de los futbolistas. Que haya ese ambiente, que haya esa presión, que sea esa olla presión que ha sido Samamés en las grandes tardes. Ahí está. Las gradas sobre el campo, volcadas sobre el césped, volcadas sobre los futbolistas. Podríamos buscar una panorámica de Samamés desde el otro lado de la ría, yéndonos hasta la zona de Deusto, por ejemplo. Y desde Deusto, desde el canal o en torno a Deusto, ver cómo se va a ver precisamente la catedral. Pues esa es la visión de Samamés, desde un lado que ahora mismo quizás estamos menos habituados, porque la gente está siguiendo sobre todo las obras desde el entorno del antiguo Samamés, pero la visión desde Deusto es también espectacular. Desde Deusto, claro, se ve el campo realmente mucho más completo. Desde esa óptica las obras quedan en buena medida más ocultas. Bueno, pues ya creo que hemos visto, en fin, todos los planos a los que la gente no va a poder llegar nunca. Los aficionados no van a poder observarlos nunca. Nadie va a subir a casi 400 metros para ver desde arriba cómo se ve la catedral. Todavía sin estar acabada nadie va a volar tan cerca, nadie va a levitar a tan poca distancia de la cubierta y nadie va a poder volar, lógicamente, como hemos hecho nosotros, por la fachada del campo para desde el otro lado de nuestra querida ría poder mirar cómo es ahora mismo Samamés. Realmente ha sido un vuelo fantástico. Dani, vamos a ir aterrizándolo. Buen aterrizaje. Pues muchas gracias, Dani. Ha sido un viaje estupendo, mucho mejor que en cualquier otro tipo de nave aérea. Estamos más a salvo. Hemos visto las cosas fantásticamente. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.